Ahí atrás os enseñé en la sección de comunidad estos blisters con una moneda bullion, es decir, una moneda de inversión en plata pura. Os lo reconozco desde ya. He comprado estos blisters por puro capricho. No soy un super mega fan de Doom, no me sé todos los detalles ni del libro, ni de las películas antiguas, ni nada de nada. Ahora, simplemente vi estas piezas a la venta, el precio no me pareció para nada malo y ras para la saca. Os pregunté si queríais vídeo de estas monedas que la verdad en principio no iba a compartir más allá de subir una foto en la sección de comunidad y listo. Pero gracias a los comentarios de Alco, Alberto y un veterano como Bruno que reclamaron el vídeo con comentarios por escrito, pues aquí estamos. En todo caso, menos chachara y más acción. Pasemos a comentar estas monedas y estos blisters. Bien, como ya dejé caer en la introducción y seguramente el título del vídeo también habrá ayudado, esta moneda está relacionada con el universo de Doom. Del que quizás habremos oído hablar en los últimos tiempos gracias a las nuevas películas que se han estrenado en el 2020 y pocos. O tal vez por las que se estrenaron en los años 80. En todo caso, todas ellas basadas en una obra de Frank Herbert de 1965. La emisión de esta moneda y de esta presentación están relacionadas con la segunda entrega, con la segunda película de la saga que se estrena en 2024. Es una emisión oficial de la productora cinematográfica de la película, Legendary Entertainment o simplemente Legendary. Y de hecho, tenemos por aquí arriba unos símbolos conforme es una marca registrada y conforme existen unos derechos en forma de copyright sobre todo lo que rodea a esta producción cinematográfica. Por si no os fiabais de mí, podéis comprobar cómo la moneda pertenece al universo de Doom gracias a esa leyenda que hace referencia al citado universo y que además aparece con el tipo de letra característico. Casi que por último, en esta cara abajo de todo podemos encontrarnos la información más básica de la moneda, que es de una onza de plata pura de 999 milésimas. En cristiano, que estamos ante 31,10 gramos de plata pura. Bien, llegados a este punto, tengo que confesar algo, una mentirijilla que he repetido hasta la saciedad a lo largo del vídeo y de la que espero que la gran mayoría os hayáis dado cuenta. He llamado por activa y por pasiva moneda o monedas a estos discos de metal dentro de un bonito blister. Sin embargo, vosotros localizáis por alguna parte el valor y la denominación de cualquier moneda del mundo como para que esto sea considerado una moneda. ¿Vosotros veis que por alguna parte esto sea una moneda de 20 euros, 50 francos, 730 dirhams, lo que sea, la moneda del mundo que más rabia os dé? No, no tenemos esa información por ninguna parte. Y eso nos indica que esto no es una moneda, sino que es un redondo, que se le diría en castellano o round en inglés. Básicamente que estamos ante la versión redonda de un lingote. Bueno, al margen de esto, en la cara principal, podemos ver el diseño de una especie de ganchos que están entrelazados o entre sí, podríamos decir. Y una leyenda que indica algo así como Meet the Maker. Los ganchos no son unos ganchos cualquiera. Tienen una función especial dentro de la obra de Frank Herbert. Sirven para montar, como si se tratase de un caballo, a unos gusanos bien grandotes. A estos gusanos creo que se les llama makers. Por lo tanto, vemos que todo gira en torno a esos gusanos y a algo que debe de pasar en esta segunda película. No pretendo hacer spoilers, así que mejor os quedáis con una escueta explicación y listo. Hablando de los gusanos y la importancia de las herramientas representadas, quiero que os fijéis cómo los tenemos representados todo por aquí arriba. Destacando principalmente este trazo que nos muestra parte del cuerpo del gusano y también su boca. Y no solo tenemos esto representando a los gusanos, sino que en esta parte principal, o en esta cara principal, aquí arriba, tenemos un macaco con un brazo en alto y ese macaco no está sobre una montaña o algo por el estilo. No, está cabalgando precisamente uno de esos gusanos. Insistiendo nuevamente en esa importancia, así sin dar muchos datos, que deben de tener los ganchos, los gusanos y demás parafernalia en esta segunda película de Dawn. En cuanto a datos técnicos sobre esta emisión, la verdad es que estamos bastante faltos en general de información. No hay apenas nada publicado. Abmex realiza la emisión de este redondo en conjunción con Legendary Entertainment, pero no indican ninguna de estas dos empresas la cifra de acuñación. Ni Abmex, que es una empresa relacionada con el mundo de los metales preciosos, ni tampoco Legendary, que como ya os he dicho hasta la saciedad, es la productora de esta película. Ninguna de las dos empresas indican si se han fabricado 5.000 blisters, 300.000 o 6.555.000. Quizás en un futuro hagan pública esta información, pero de momento no hay de la China. El redondo tiene un diámetro de 39 milímetros. Viene en este blister sellado, que sólo el tiempo dirá cuán bueno es ese sellado. Y lo cierto es que poco más hay que comentar, porque es que no hay muchos más datos disponibles sobre esta emisión oficial, ni sobre otras poquitas también relacionadas con esta segunda película de Dawn, con el universo de Dawn, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, quiero que os fijéis que el blister, pues nada, aquí arriba tenemos esa representación relacionada con los gusanos y demás. Por aquí abajo tenemos una representación que podríamos decir que es simbólica, pero no nos aporta ningún dato técnico sobre esta, iba a decir sobre esta moneda, y moneda no es, sobre este round, ahora le iba a llamar medalla. Aquí arriba vemos que tampoco tenemos ninguna información técnica, tenemos el tema de los gusanos, tenemos en todo caso repetida esa información que teníamos aquí en la medalla, en el round, lo de que es una marca registrada y que hay una serie de derechos de copyright. Abajo, más de lo mismo, representaciones simbólicas, pero datos técnicos no tenemos nada más, no podemos sonsacarle nada más a esta pieza, que por cierto, pues tiene el canto estrellado. Así que, dicho todo esto, espero que hayáis disfrutado de las explicaciones, todos los datos que he podido conseguir sobre esta misión. Dadle las gracias a Alco, a Alberto y a Bruno por requerir el vídeo y por hoy poco más, mi gente. Un saludo y hasta la próxima.